¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una opción distinta Lo ven la mano, no se ve quién es No se puede saber si es un chico o una chica Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? ¿Recuerda con sinceridad? Antes dije que me inquieta Voy a decir algo que me hace feliz Ah, muy bien ¿Y cómo te hace sentir feliz? Interesante, interesante ¿Entonces te alegraría pasar una semana entera aquí En soledad? De hecho, el protagonista lo está, ¿no? ¿Y si te dijera que esta casa de campo está encantada? Ah, una respuesta de lo más racional Pero todo el mundo tiene miedo de algo Me pregunto qué es lo que te asusta Me interesa Perdón Se ha agotado el tiempo Será mejor investigarlo en la próxima sesión, ¿te parece? Vamos a ver El mismo osito destrozado Oh, death Oh, death Oh, death Oh, death Won't you spare me over Till another year Well, what is this that I can't see With ice cold hands taking hold of me When God is gone and the devil takes hold Who'll have mercy on my soul Galadriel ¿En el nombre del tío? ¿Del psicólogo? ¿O psiquiatra o lo que sea? Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el monte Washington Triflocal Annie Klein, jefa de las investigaciones Gracias por invitarme ¿Sofrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve ¿Un responsable? Oficialmente no Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción Pues el terreno era sagrado para sus ancestros Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero... Creemos que ellas tampoco se alejaron tanto Ese monte parece atraer las tragedias Más de lo que cree, Marty Gracias por venir, Annie Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington En el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington Buenas, amigos y seguidores Vale, volvamos a empezar Vale Hola, saludos amigos y seguidores Ha sido una pasada teneros a todos de vuelta este año Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más A la escapada invernal de Blackwood Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre... El que sé que nadie quiere hablar Será rápido Sé que estáis todos muy preocupados por mí Y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar Después de lo que pasó el año pasado Pero... Quiero que sepáis Que para mí Significa mucho que estemos haciendo todo esto Y además Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth Que siguiésemos unidos Y recordarlas Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros Y compartir momentos que nunca... Que nunca olvidaremos En... En honor de Hannah y Beth Y bueno... En fin... Venga Vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable De acuerdo ¡Sí! 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 Según dice el psicólogo no se puede cambiar el pasado solo el futuro! No sé si se refiere al futuro con... No sé si se refiere al futuro con... Se refiere con... Se refiere al final que puede tener distintos finales seguramente Hay varias cosas decisivas en medio como por ejemplo lo de la sierra cuando corta al chico Al hermano de las dos gemelas Eh... No sé si cambia y cambias a la chica o alguna cosa así No sé si tendrá algún... Un cambio radical o no Y en el resto de trampas que salen posteriormente Así que nada más A lo mejor lo que está diciendo el psicólogo es que es el futuro Se refiere al futuro que estás viviendo No... No... No rejugando No se refiere al final del juego Y nada más Hasta otra Espero que os haya gustado La serie que he hecho Tengo otra Que se llama Darnation Que... Aunque es un juego que no tiene nada que ver con este Y... Espero que os guste Hasta otra ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? No... ¿Yo? ¿Alguien? Gracias por ver el video Gracias por ver el video